¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como carrera profesional hice mi licenciatura en Técnica Graja Construyo cuerpo, construyo músculos, alineación, etc. Tuve la oportunidad de bailar en una compañía con mucha iniciativa y con mucha visión, pero sobre todo como de siempre estar en una búsqueda de nuevos lenguajes y de eso, de investigación, me gustaba mucho la investigación. Entonces, sí tratamos y trato hasta la fecha como de tener un entrenamiento, que es la base para construir y mantener el cuerpo, pero no podría decir que hay un estilo tal. Yo creo que el contemporáneo es justo este rompimiento de lo formal y de la técnica clásica, en donde se busca más el movimiento del cuerpo, del torso, el sentido espiral natural, orgánico que tiene el cuerpo. El punto que yo creo y también a mí fue por lo que me encantó es que era más yo, más natural, más animal. Creo que también tiene que ver con la cuestión de personalidad, porque hay quienes también prueban contemporáneos y dicen lo siento, o sea, yo no voy con eso. Independientemente de las facultades, muchas veces lo hacemos con la facultad, tiene una elasticidad, tiene una línea, una la, 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 está perfecto, entonces es para esto. Pero ya hablando de gusto, hay quienes pueden tener todas esas facultades y si en algo no me llena aquí, ¿no? Pues mejor me revuelco en el piso. Me gusta, ¿no? O sea, sí es un poco más libre. ¿Dudas? ¿No? ¿Maldés? ¿Está bien? ¿En sí? 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 También me he dado cuenta que solamente con el talento, si no lo trabajas, si no te esfuerzas, si no lo superas, si no... Eso, si no lo trabajas, se agota. Ahora, a veces encuentro a personas que, o las que permanecen o sobresalen, resulta que son las que han trabajado y construido. Entonces, no sé, creo que hay de ambos. Sería ideal y magnífico si eres, si naces y te reconstruyes, ¿no? Sí, porque también el arte y como toda la vida va evolucionando y te puedes quedar ahí. Entonces, sí, creo que el mantener el trabajo es como esencial. No creo que solamente el que naciste con un don surja así, ya que padre, ¿no? Sí. La gente tampoco se compromete ahora, ya no hay tanta disciplina, ¿no? Ya no somos tan necios como antes. Esta cosa de me tiene que salir esto bien. Y es normal, ¿no? Este, yo quiero buscar algo, busca en internet, ya en el teléfono, ya en el teléfono, ya en la computadora y tal. Y, ay, ya vi algo que pasa, así, next. Y ahora es esto. Ay, quiero decir, pero no profundizamos, ¿no? En realidad no profundizamos en algo. Parezca, ¿no? Pero también cualquier disciplina, no hablo solo de la danza, pero del arte, eso implica disciplina, ¿no? Te implica constancia, entrega, compromiso, sobre todo compromiso. Entonces, pues eso te hace ser, creo yo, también un mejor ser humano. Pues es difícil, pero tampoco puedo decir que he sufrido, porque al final, pues me gusta, ¿no? O sea, te pregunto a quienes dicen, ah, son unos masoquistas, porque todo el tiempo te duele el cuerpo, porque, o sea, estás dándole y al otro día a la vez no te puedes levantar. Sin embargo, este, sí, se vuelve un vicio y dices, bueno, pero quiero más, y quiero más, y no lo puedes dejar. Pero en ese sentido también es complicado, porque sí, tienes que dejar de lado muchas cosas, pero al final no puede ser que sea un sacrificio, porque no, no lo sufro, ¿no? O sea, hay cosas que me digo, ay, si me hubiera gustado estar, pero te llena tanto lo que haces, que dices, bueno, pero para mí vale la pena, ¿no? Estoy disfrutándolo, estoy viviéndolo, estoy... Y entonces también eso, no sé, hablando de mi familia, creo que tan convencidos están y tan lo transmito, que tampoco he recibido efectivamente un reclamo o algo así, ¿no? Yo creo que al final lo importante es eso de encontrar tu vocación, si no bien puedo definir, esta es mi vocación, estoy segura de mi vocación, sí, estar plena y llena con lo que haces. ¡Gracias!